El sector comercial en Zacatecas se enfrenta a importantes desafíos debido a la inseguridad que prevalece en la región. De acuerdo con datos recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU, realizada por el INEGI en reiteradas ocasiones, municipios zacatecanos se han posicionado en los primeros lugares donde la gente se siente insegura. En los resultados del primer trimestre del 2023, Fesnillo ocupa el primer lugar con un 96% de la población, mientras que Zacatecas ocupa el segundo lugar con un 94.3%. Sin embargo, hay otros municipios que debido al alto índice de inseguridad, como es el caso de Jerez, donde reciente y constantemente se ha registrado la presencia del crimen organizado, el comercio se ha visto severamente afectado, y es que de acuerdo a un sondeo realizado por Meganoticias, las ventas han disminuido hasta un 50%. Un 50% ¿vale? No, pues menos de la mitad. 40, un 50%. Y no es para menos, pues según la ENSU, los mercados y los centros comerciales son lugares que ocupan una posición importante donde la gente señaló sentirse insegura con un 45.9% y un 30.5% respectivamente. Ante esta situación, los comercios locales han sufrido significativas afectaciones en sus operaciones y ventas, por lo que hacen un llamado a las autoridades a implementar estrategias de seguridad y establecer alianzas con las fuerzas del orden para fortalecer la vigilancia en las zonas comerciales. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.